Bueno, como han visto, ya hemos tenido tres invitados el día de hoy y, por supuesto, todavía tenemos una más, que es Patricia Castillo Briseño. Y, pues, también les voy a presentar. Ella es científica y asesora con experiencia en trabajo de laboratorio y en campo. Aplica diversas técnicas para evaluar el efecto de las alteraciones ambientales en la salud animal y ecosistémica. Ella es bióloga marina de la PUSE en Ecuador, es máster en tecnología e investigación en ciencias experimentales por la Universidad de Murcia, es máster en acuacultura por la SPOL y es PHD en biomedicina. Tiene experiencia en evaluación de convocatorias internacionales en educación superior para la Comisión Europea y en investigación en el Instituto de Biología del Desarrollo en Francia. El Instituto Pasteur de París, también en Francia, y en la Universidad de Cambridge, de Reino Unido. Actualmente es profesora principal en la ULEAM en Ecuador, en la Universidad de Manaví, ¿no? Otros méritos de su perfil, pues, ella ha sido invitada a un programa internacional de liderazgo, ¿sí? En el 2017 hizo un postdoc también en medicina en investigación médica en Francia. También es becaria doctoral del Ministerio de Ciencia en España, fue cofundadora de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas RENCI y representante regional de América Latina en el Comité Ejecutivo de OWSD, que ya nos contará un poquito más qué es, y UNESCO. Entonces, bueno, bienvenida Patricia, es un placer poder tenerte aquí, qué gusto, qué hermoso perfil igual, y bienvenida. Como sabes, lo primero que queremos saber de ti es cómo ha sido tu experiencia de desarrollarte en este mundo científico y cómo tomaste la decisión de entrar en este campo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todas y todos, María Cristina, muchas gracias. Bueno, tendría que empezar, probablemente son estos intereses inconscientes cuando uno es niña, hasta me encantaba el agua, ya sea en, bueno, mi familia, parte de mi familia materna viene de la zona del Oro, por Saruma, entonces es una zona de ríos con un bosque tropical súper diverso, insectos, mariposas, anfibios, bueno, de todo, ¿no? Estas talamanquecitas, lagartijas. Y por otro lado también tenía conexión con otra parte de la familia que tenían como más afinidad por las montañas andinas. Yo soy originalmente de Quito, entonces también estaban como más cerca de la montaña, a la alta montaña. Entonces también eran estos ríos, aguas tan frías, el hielo. Y me pareció siempre fascinante, sobre todo en los animales, me han gustado mucho. Y al mismo tiempo siempre me han generado, sobre todo cuando era pequeña, esta sensación de fascinación, pero al mismo tiempo de fragilidad, ¿no? Es como que fueran, como que habláramos de hacer robots, pero que claro, son frágiles y su funcionamiento y su vida son cuestiones más complejas. Y sobre todo de niña, eso me daba mucha curiosidad, el cómo funcionan, ¿no? Estos animales. Estos animales. Tuve la oportunidad por cuestiones de trabajo de mi mamá, que se vino a vivir a Manta, desde Quito, Manta, que es una zona costera. Y de pronto acá fue ver otra forma del agua que viene a ser el océano y también fue una visión totalmente distinta. La diferencia entre los ríos relativamente pequeños que tenemos aquí en Ecuador, en la costa y la sierra, a ver el océano inmenso donde no veas el fin, de dónde termina. También la dinámica de la gente, el cómo se relaciona con el mar, el que de pronto aprendí que las mareas se sucedían y que hay como una forma, pues una secuencia, ¿no? Que la puedes predecir, de hecho. Y bueno, básicamente fue esto, el empezar a entender que habían cosas en la naturaleza que a medida iba aprendiendo desde el colegio o cosas que leía luego por mi cuenta, era el saber que hay cosas que están mucho más allá, que podemos entender esos mecanismos que no es que actúen de forma autónoma o meramente por instinto, sino que hay muchas cosas detrás. Y también cosas que aún no sabemos y que amerita ser exploradas. Eso así como con la parte más base, ¿no? Mucho tuvo que ver la familia por la parte natural, de esto que te comento, del poder estar en contacto con la naturaleza. También de mi mamá que estudió bioquímica y de hecho ella hizo la carrera para cuidarnos a mi hermano y a mí. Y luego ya cuando la retomó, pues yo ya estaba, tendría unos cinco o seis años, o sea, ya tengo memoria de cómo eran sus prácticas de laboratorio, los trabajos que hacía, esto de siempre estaba como estudiando mucho, a la par que llevando todo lo de la casa. Eso también sí tuvo una cierta influencia en ver la diferencia de cómo esas carreras o el trabajo en general para mujeres, que ella, aparte de estudiar y aparte de tener trabajos, también trabajaba en casa. Entonces era como siempre estaba teniendo que hacer algo. De ahí, en la parte de motivación, ¿no? Tuve la suerte de una vez acabada la carrera, yo hice el estudio de biología marina, soy también de la generación, no me acuerdo quién fue que mencionó esto, de que teníamos lo de físico, matemático, químico, biólogo y las informáticas, y era el, como que muy pronto te toca decidir qué quieres ser. Yo lo cierto es que cuando entré a tener que coger la especialización, no estaba segura de si me gustaba más física y matemáticas o químico biólogo, pero sí fue claro el de tienes que elegir, no hay otra oportunidad. Y al final me decanté, pues, por la parte de biología y de la parte de esta especialización. Entonces estudié biología marina, en parte, justo porque quería entender el, toda esta dinámica entre los animales que veía en el mar, que estaban en la arena, que estaban en el océano, es algo que yo suelo comentar mucho cuando tenés estos conversatorios, es esto de darme cuenta que sí como, por ejemplo, cuando vemos en el microscopio, que hay cosas que no las vemos a simple vista, y de pronto te ponen la placa al microscopio y ves que hay un montón, si ponemos una muestra de agua de poza, ves el montón de protozoarios, de los animalculos ahí moviéndose. En el océano igual, lo vemos como que fuera solo agua, pero a medida que nos metemos en el océano, o cuando se mueven las olas, ves que hay un montón de animales debajo, que hay un montón de vida, que hay toda una estructura que no nos es evidente por contacto directo. Entonces, me fui embarcando en esto de querer saber cómo van, de por qué son diferentes, por ejemplo, el ecosistema de acá de Manta, que es más marino portuario, de los ecosistemas allá de Caracas, que es donde hice la universidad, que allá en cambio son manglares, y es marino, es océano, y sin embargo, todo lo que tenías allí es muy diferente, son todos los árboles del mangle, otro tipo de animales, los insectos, incluso, o sea, tanto los animales de tierra como de agua, completamente diferentes. Con esa curiosidad, me fui de voluntaria, también ya, una, el detalle allí, el hecho de haberme ido a estudiar a Bahía, implica que estuve, fue la primera vez que salí de casa oficialmente, ya vivir con el apoyo económico de casa, pero ya vivir por mi cuenta, parte sola, que creo que fue clave en luego lanzarme a aventurarme a otras cosas, como irme de voluntaria a Galápagos, estuve seis meses allá, viendo las marinas, y fue el siguiente punto de, creo que ese es el punto en decidir el, es que sí quiero ser bióloga, pero quiero investigar, en parte porque en Galápagos tuve la oportunidad de conocer científicas, científicos de otras partes del mundo, a mí me encanta viajar, siempre me gustó, mucho soy una persona muy nómada, y de pronto te enteras que hay una carrera en ciencias que te permita, que es parte de tu trabajo, es viajar, conocer a todos. ¿Y a qué edad te fuiste? ¿A qué edad fue esta experiencia del voluntariado y que te fuiste de ciudad? En Galápagos, bueno, el ir en ciudad fue a los diecisiete, o sea, acabé el colegio y me fui a seguir la universidad y allá en Bahía, y luego en Galápagos, pues más o menos unos veintidós, veintitrés, eso sería por el dos mil tres aproximadamente. Estaba allá, o sea, ya pues hace algunos años en realidad. Esa también fue la, el que te queda el bucenillo de querer hacer el posgrado, ¿no? Porque para ver cómo estos científicos y científicos que viajan es como, bueno, y qué profesión tienen, qué hacen, entonces tanta gente que estaba haciendo la maestría, los doctorados, dices, bueno, ¿cómo funciona eso? Cabe señalar que entonces en Ecuador no habían programas de doctorado, por lo menos en las áreas de ciencias. Entonces también fue el averiguar y fue como, no, en Ecuador no hay. Entonces empecemos a ver dónde y cómo, cómo se puede acceder, aprender sobre las becas, todo esto que es buscar oportunidades al final. Sí, claro, y bueno, tú también mencionas, y en esta experiencia, por ejemplo, que tuviste en Galápagos, veías mujeres participando en este contexto, o cuál fue tu experiencia ahí? En, en, en este sentido. Sí había mujeres, en, en esto coincide con lo que decía antes, el, hay muchas cosas que uno no es consciente en ese momento. Es como que en ese momento no te fijas si hay pocos, pocas mujeres o no. Es como con perspectiva que una se da cuenta de, pues no, no era balanceado. O sea, veo, ponte fotos de ese entonces y de pronto me doy cuenta que en un grupo de siete, diez personas era la única mujer. Él no lo, en ese momento no lo tenía concienciado. Porque claramente tú no te pusiste un límite por eso. O sea, tú dijiste, yo quiero esto porque, bueno, el ambiente me inspira, ¿no? pero tal vez no necesariamente porque había una mujer, ¿no? Sí, eso es, esto, eso también hay muchas cosas que las tenemos normalizadas. si no las ves porque creemos que es lo normal, ¿no? Como siempre hay pocas mujeres. Yo estaba acostumbrada a ver a mi mamá en sus reuniones de trabajo, que igual ella era una o dos mujeres en reuniones con diez hombres. Entonces era el de, bueno, parece que es la proporción normal. Ahora lo tengo clarísimo que no, no, que eso no debería ser normal. Es lo que está pasando, pero deberíamos, pues, cambiarlo para que sea, porque además sí te influye. Lo que decían antes, esto de que en un ambiente de trabajo no te ven como un par profesional, sino que te ven como pareja, potencial pareja. Y ahí es la farel de, no es solo decirnos a las mujeres que podemos hacer. O sea, yo tenía claro que podía ser científica y podía dedicarme, pero a quienes había que comentarles es también a la otra, para los hombres que tengan claro que las colegas mujeres son colegas. Punto. Hasta ahí. No hay más. Y, claro, y ampliando ese tema precisamente de la discriminación o la inequidad de género, ¿qué experiencias tú has vivido, por ejemplo, tanto en este sentido como lo mencionaba Gaby, me parece? ¿O qué otras experiencias crees que sí, donde tú has visto reflejada esta inequidad o incluso, no sé, falta de oportunidades para las mujeres? Creo que es el, en lo que más lo he observado es en el tratamiento diferenciado que se tiene, y eso en realidad no son solo los hombres con respecto a mujeres, sino en general, no siendo que al final hombres y mujeres nos hemos criado en una sociedad desigual. tendemos a repetir esos patrones también en investigación, también en academia. Y el, este, por ejemplo, te vas a una salida de campo y como que tienes, o sea, son dos opciones, o una, directamente asumen que quien va a preparar los alimentos, va a preparar cosas, van a ser las mujeres en el grupo, y si solo es una, pues, será esta persona. O la otra es que adoptas también como actudes del, del cantar desde el comienzo de, bueno, que yo soy feminista y creo que debe haber igualdad, pero es como que te vas a hacer doble trabajo, ¿no? Y opté por la segunda estrategia. Obviamente, eso también tiene repercusiones como el que a veces te perciben como difícil en un ambiente de trabajo, o el que no se les puede decir nada, pero prefería eso que luego tener que estar en las aclaraciones de, no, yo no estoy para preparar los alimentos, estoy para mostrar los organismos, y nos repartimos por igual las actividades, pero no es que me toca porque soy la chica del grupo. Ajá. Cosas que las veo ahora ya desde mi rol de docente, es que eso sigue perpetuándose en las siguientes gestiones, pero también hay una apertura mucho mayor. Ponto yo en las clases, cuando lo conversamos, ¿no? Antes de empezar las clases de, de fisiología, de inmunología, investigación de campo, que son las que suelo dar, siempre les aclaro al comienzo de nuestras políticas de curso, ¿no? Vamos a empezar, esto es mucho de ciencia y evidencias, y parte de eso es que las evidencias son que debe haber equidad, que es mejor para las ciencias, entonces no se permiten en este curso desigualdades ni comentarios, pues, sesgados. Y en general se lo toman bien, al comienzo sí como que les da un poco del de, ¿por qué nos aclaran esto? Pero luego lo que me viene mejor, también las estudiantes se dan cuenta del, que en ocasiones sí, se les había asignado roles o actividades por género, esto de quién pasa el cafecito, quién trae, quién se encarga de organizar la fiesta, cuando en realidad no había por qué. Entonces, creo que por ese lado esas desigualdades aún hay, pero de alguna manera sí se puede avanzar más, si hay una mayor apertura, tanto en hombres como en mujeres, en las nuevas generaciones, hay a superar, ¿no? Este tipo de estereotipos. ¿Y qué oportunidades ves en este sentido? O sea, si bien es cierto, se ha cambiado, ¿no? De cierta forma la participación de hace 20 años atrás a lo actual, de hecho a veces yo veo, incluso en ciertos espacios, incluso más mujeres, porque somos las que quizás participamos más en comunidades, nos gusta esto de relacionarnos, ¿cierto? Pero, ¿qué oportunidades tú le ves? Así como dificultades hay, ¿qué oportunidades quizás has encontrado como mujer también, no? Hay una cuestión que creo que es de base y el que tal vez nos juega a favor, es el que no solo en ciencia, sino en general desde pequeñas, nos vemos en la situación de demostrar, ¿no? Cuando quieres hacer algo diferente, creo que se te ha marcado, tienes que demostrar que puedes, lo que decían, el doble esfuerzo, el tienes que ser mejor que los demás para tener un reconocimiento igual, cuando se esforzaba más, lo has dado más resultados. De todas maneras, por otro lado, sí creo que son justamente esa historia de vida que llevamos, con la que llegamos luego a las ciencias, a las áreas tecnológicas, áreas en general, a las áreas donde hay una dominancia más de hombres que de mujeres, que sí te sirven para sobrellevar otras situaciones. Por ejemplo, nosotros en ciencia algo que, y eso es, hombres y mujeres, tienen que aprender a sobrellevar el fallar, el que hay experimentos que no funcionan, que hay hipótesis, que al final no eran las que querías y tenías que rechazarlas, porque la evidencia te muestra otra cosa. Y eso de que las cosas no funcionen, de alguna manera, esa persistencia que debes tener, lo que solemos decir a veces de la guerra, para persistir en ciencias, sí creo que en el caso de mujeres, en una sociedad desigual, nos juega a favor esto de la historia de vida. Siempre por supuesto que haya de dónde, o sea, si ya es mucho también, pues es como se va quedando, lo que hablamos de la tijera, la fatijera, los techos de cristal. Pero en cuestiones de forjar carácter, tal vez de alguna manera sí, te da esa oportunidad. Yo veo también ciertas cuestiones de resolver, por ejemplo, en esta cuestión unitaria, las mujeres, por lo menos en los ambientes en que yo he trabajado, la mayoría, no todas, la mayoría, tienen un liderazgo más colectivo, más compartido. Es como menos esto de que yo soy el jefe y lo haces porque soy el jefe, y más esta otra cuestión de, bueno, tenemos un colectivo, tenemos una red, espacios como esto del Open Lab, lo que nos hacemos igual desde Remsi, en que todas vamos contribuyendo, tal vez entre otras razones, porque estamos tan ocupadas, tantas cosas, que te das cuenta que necesitas repartir el trabajo, es compartir este liderazgo, compartir esta parte organización de toma de decisiones. Y en ese sentido eso es algo que luego nos tributa, y que lo veo como una muy buena oportunidad sobre la cual construir la siguiente fase de la participación de mujeres en ciencias. Esto que nos damos cuenta que el trabajo colectivo nos ayuda, que nos fortalece a ayudarnos entre nosotras y tener este reconocimiento de comunidad, de mujeres en áreas de ciencias, de tecnología. Esa parte creo que es la parte clave, estamos cimentando esas bases para avanzar de mejor manera. ¿Tú crees que las mujeres estamos humanizando la ciencia? O sea, en el sentido, tú mencionas cosas que son muy interesantes, ¿no? La equidad, o sea, esta parte de nuevas estructuras colaborativas, esta parte de, bueno, también al tener todo este, por así decirlo, sobresfuerzo, ¿no? Valoramos ciertas cosas, humanizamos más eso, o sea, estamos tal vez más, conectadas con ciertas dificultades de la vida, ¿no? No sé, quizás más, con los pies más en la tierra, por así decirlo. ¿Crees que de alguna forma esto puede pasar como un efecto de cada día, el crecimiento de la participación de las mujeres en la ciencia? Sí, sí, o sea, de hecho, es algo que me da esa impresión, pero además, hace dos semanas igual leía justo un estudio donde analizaban esto de en cuanto a comportamiento humano, las mujeres tendemos a tener como una mayor empatía también con otros grupos menos representados, entonces estamos más abiertas a trabajar en otras dimensiones, estamos en la parte étnica, también en la parte de edad. Quizás por la vivencia, ¿no? Justamente, porque nos sentimos identificadas con. Exacto, es como que nuestra empatía está más entrenada, somos más solidarias, en la mayoría de casos, por supuesto, tampoco es una cuestión de romantizarlo, no es que todas somos súper buenas, pero en general, sí, hay más esta dinámica. También creo que ha ayudado mucho justo estos espacios en que empezamos a hablarlo. Yo cada vez veo, y sobre todo en generaciones más jóvenes, veo mucho más esto del reconocer, sí, o sea, han habido diferencias de esforzarte más, versus las generaciones previas que de alguna manera, cuando lograban entrar en estos espacios, como que tenían que simular, ¿no? Esto de las desigualdades, esto que pronto, una mujer que ha hecho su carrera, y tú en los años 60, 70, que te digan, no, yo nunca experimenté discriminación, o yo no he visto la desigualdad, y que nosotras sabemos que no es así, tal vez no te das cuenta, es verdad, a veces uno no, por la normalización no lo ves, pero también mucho está esto del, el mayor imagen, porque no, que no seas la que se queja, o la que genera problemas, y eso en las nuevas generaciones, veo que lo llevan mucho mejor, esto del uso, es decir, el silencio no nos ayuda, callar estas cosas no nos ayuda, más bien compartirlas, y también ese sentimiento de colectivo, del saber que no es que te ha dado solo a ti, o no es que tú tenías esa idea, pero no es así, sino que ves que en realidad es una situación común, que va mejorando, pero en gran parte mejora, porque la visibilizamos, el saber que hay un problema, es la única manera, ¿no? de poderlo realmente matir. Ajá. Bueno, Patricia, tú además eres cofundadora de la red ecuatoriana de mujeres científicas, Renzi, ahí quiero hacerte varias preguntas, primero, ¿cómo pueden sumarse las mujeres a esta red? ¿Cómo nació esto? O sea, aquí, ¿cómo fue esto, no? Porque, ¿en qué tiempo, cuándo se creó, desde cuándo vienen haciendo, qué incidencia han tenido, y estas cosas, cuéntanos. Sí, bueno, en el caso de Renzi, que es la red ecuatoriana de mujeres científicas, nosotras empezamos a organizarnos como un colectivo, desde el 2016, justo conectándonos a través de redes, una parte importante dentro del cómo empezó la red, es que ninguna de nosotros nos conocíamos personalmente, entre las cuatro fundadoras iniciales, fue más el, hemos contado una situación, y de pronto, conversarlo, y saber que, que si es una situación en común, vemos que hay una necesidad de generar un colectivo de mujeres, que se visibilicen los aportes de mujeres, y que se visibilicen también los desafíos adicionales que se tiene por ser mujeres, en el caso de la ciencia, por sobre los que ya tienen las dificultades propias, ¿no? del que ser científico. Fuimos avanzando igual en el, eso sí, de ahí vino el, como el boca, ¿no? de cada una irnos expandiendo entre nuestras redes de colegas, de investigadoras que conocimos, por ejemplo, una de las colegas con las que estábamos en contacto, porque estuvimos ambas comunitarias en Galápagos, en ese entonces, que te digo, del 2003, ella es de otra área de investigación, de la Chica Botánica, Jimena, y con ella fue una de las primeras con las que empezamos a contactar, justo diciéndole, bueno, mira, hay esto, yo había regresado hacía unos dos años y poco más a Ecuador, de estar en Europa, queremos formar esta red, con esta otra colega que está en Alemania, haciendo el doctorado, y es de acá de Ecuador, Jimena también estaba casi en regresada de Alemania, de haber hecho su doctorado, y de pronto fue el, darte cuenta que, que todos habíamos estado como conversando sobre el tema, o sea, esto de necesitamos una reunión, ella me dice, ¿sabes que justo la semana pasada tuvimos una reunión con otros, de acá en la universidad, que deberíamos crear un grupo, o armar algo, una iniciativa en los temas de equidad en ciencias? Y se fue amplificando, esta función muy, muy orgánica, también nos cuenta de que, sí tributaba mucho para conectar también en la parte científica, esto de irnos conectando, de conocer más mujeres que están trabajando en otras áreas, y con las que podíamos ir, orando, fortaleciendo la parte de investigación, además del tener, pues hacer que sea una mejor cien, esto que dice, esto de humanizar la ciencia, de hacerla, accesible, en lugar de disfrazarla de algo complejo, sino mostrarla en su realidad, en que la ciencia es y debe ser cotidiana. ¿Cómo formar parte de la red? Nosotras estamos, desde el año pasado, porque hemos crecido muchísimo, o sea, de las cuatro en 2016, ahora somos más de 400, entonces tenemos una organización por nodos, y estos nodos son básicamente núcleos de trabajo y de coordinación, que pueden estar dentro de instituciones, o algunos que están definidos por regiones, por ejemplo, tenemos un nodo multiinstitucional en Manaví, que une cinco universidades, investigadoras de cinco universidades, pero asimismo, dos que son de una universidad, tenemos en Galápagos, actualmente 15 en total. Entonces, son dos opciones, la una, si ya existe un nodo, nosotros entre abril y junio, vamos a tener cada año, desde el año anterior, ya lo tenemos implementado, la actualización de miembros, y también de nuevos nodos, en caso de que la inclusión, en donde estén, o desde el espacio en que están, ojo que el instituto no tiene que ser solo una universidad, por ejemplo, tenemos un nodo en Galápagos, donde los miembros son de diferentes universidades, y su estructura es como nodo, igual que con lo que pasa en RIM, tenemos un nodo macro, que no está afiliado a ninguna institución, se puede generar un nodo, esto es como formar núcleos, cuando hablamos de núcleos, a los grupos de al menos cinco investigadoras, donde una, dos fungen como coordinadoras, y que sirven como el nexo, ya en coordinación nacional, tratamos de que la organización sea lo más horizontal, entonces, por ejemplo, este año, en la coordinación nacional, ampliamos, llamamos a la participación de más miembros, dentro de las que están en la red, y somos actualmente nueve, de las que estábamos siendo cinco, hemos aumentado a nueve, con cuatro nuevas compañeras que se han incorporado, entonces, igual, procuramos que seamos de diferentes lugares, yo estoy ubicada, por ejemplo, en Manta, mi universidad está acá, tenemos compañeras de la SPOL en Guayaquil, además de Cuenca, también de Quito, y así vamos tratando diversificar la participación. No recuerdo que me hace preguntas de cómo. Sí, te pregunté eso de cómo adherirse, ¿no?, a la red, bueno, me dice sobre ahora mismo, cómo es el funcionamiento por nodos, y eso, bueno, qué hacen las personas, escriben, no escriben, de qué áreas de investigación, porque tú sabes que mujeres científicas la vemos en diversas áreas, ¿no? No sé si están hablando científicas en todas las áreas posibles, si existen algo, a lo mejor nodos por diferentes áreas, o no, o es más geográfico, si me entiendes, o eso, y eso, y cómo se pueden adherir, si tienen que ir a la página web y adherirse, si ustedes están en Twitter, Facebook, o otras redes donde poder participar y conversar. Sí, lo mejor es contactarnos por redes, ya sea en Twitter, estamos como arroba científica CC, o si no, en Facebook, que estamos como red científica CC, nos pueden contactar por allí, si es que hay un nodo, ya les indicaríamos quién es la persona que coordina, o las coordinadoras del nodo, y si es que no, pues ya se les comentaría las sesiones de cómo se podrían ir organizando, para formar un nodo a partir del cual sumarse a la red. Son todas las áreas de ciencias, nosotras tratamos de que además de que sea horizontal, REMC abarca tanto ciencias experimentales, básicas, tecnología, ingenierías, matemáticas, humanidades, artes, políticas, y absolutamente todas las áreas de ciencias, y justamente fomentamos mucho el que haya esta integración, ¿Y de la disciplinidad? Justamente, al final son divisiones artificiales, incluso... Y hoy cada vez más, porque hoy necesitas cada vez más trabajar de esta forma más interdisciplinar, transdisciplinar. Tal cual, es justo, me hacía pensar eso en la intervención de Sofía, cuando hablaba del que termina haciendo codificación, en realidad buscó otro entrenamiento, y de pronto te encontraste con este, y creo que nos pasa, yo en mi área de biología también, no hago programación, pero eventualmente necesito usarla para ciertas cosas abajo, entonces, son, todos necesitamos habilidades de las diferentes disciplinas, y nada, para eso nos ayuda la red un montón. De hecho, sí, sí, y igual, yo estoy en el área de humanidades, y me toca trabajar con temas de ciencias de datos, datos, nuevas cosas, y claro, es un tema, ahora hablamos de esta transdisciplinaridad, que nos puede ayudar incluso a eso, a crecer, ¿No? Entre sí, y trabajar en equipo y colaborativamente. Antes de seguir con Patricia, y de ir ya casi culminando la jornada, bueno, muchos se preguntarán, y bueno, ¿Por qué? ¿Por qué este día internacional, ¿No? Para, donde se recuerda, o donde se hace énfasis en las mujeres y las niñas en la ciencia, y hay que entender que la ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el desarrollo sostenible, aún así, mujeres siguen encontrando obstáculos en el campo de la ciencia, menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres, entonces tenemos todavía diferencias, y frente a esto hay que, digamos, uno de los mayores también desafíos de la agenda de desarrollo sostenible, que van desde la mejora de la salud o hasta el cambio climático, también dependerá del aprovechamiento de los talentos de hombres y de mujeres, de esa equidad, ¿No? Esto significa conseguir introducir a más mujeres en estos campos, la diversidad en investigación amplía el número de investigadores talentosos, aportando una nueva perspectiva, talento y creatividad. Entonces, en este día, este día es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología, y que su participación debe fortalecerse. Entonces, así también Patricia nos está comentando su trayectoria, y sobre todo, y es muy, yo quiero resaltar que también el crear estos espacios para otras mujeres científicas es fantástico, porque no solamente, digamos, está creciendo profesionalmente en el campo, sino también uniendo a muchas mujeres en este proceso de crecimiento y de apoyo y de colaboración, y de, bueno, de crear ciencia en conjunto, ¿No? Entonces, a mí me gustaría, Patricia, también preguntarte, al igual que preguntamos a todos, ¿No? Bueno, también, como qué desafíos encuentras, pero también, ¿Qué mujeres te han inspirado a ti en tu carrera, en tu vida, en tu desarrollo? Bueno, creo que de los desafíos, aparte de los que comentamos, lo que mencionaron antes las compañeras, destacar dos cosas, una, lo que hablamos del síndrome de impostor, ¿No? El que a veces no nos la creemos que podemos hacerlo, y sí, o sea, tener esa visión, ese mensaje claro de una misma decir, sí, o sea, puedo hacer ciencias, puedo dedicarme a cualquier área, puedo entender de ciencia, también es importante, el que cuando hablamos de promover las ciencias, no quiere decir que, queremos que todas se hagan científicas, porque necesitamos de todas las profesiones, eso también es algo clave, ¿No? Toda una población en que es ahora todo el mundo científica, pues no vamos a ningún lado, pero sí que es importante entenderlas, por ejemplo, para tomar decisiones basadas en evidencias, poder hacer mejor en general las actividades, y el articular, en esto ya es no solo la cuestión de para mujeres en ciencias, sino en general, nuestros países necesitan priorizar, y con nuestros países me refiero a Ecuador, América Latina, en el sur global, todavía no se reconoce, y no se prioriza desde la toma de decisiones, lo importante que es invertir en ciencia y tecnología para desarrollar, que si seguimos recortando en eso, pues seguimos aquí sin desarrollar, el que justamente parte de salir de problemas, y las crisis que tenemos pasa por apoyar las ciencias, por generar conocimiento propio, también para reducir esta dependencia que aún tenemos de la parte de los países, pues más industrializados. Mencionas en que las que me motivan, pues son muchísimas, de mi ámbito personal, más familiar, como son muchas, no mencionaré a todas, pero sobre todo ahora quería destacar en el caso de mi abuela, mi abuelita materna, sobre todo, porque más allá de su rol como abuela, y esto también es una invitación a todas en pensar, en las mujeres que conocen, más allá de su rol de hermanas, de abuelas, de mamá, de novia, de esposa, de hija, en su rol de ellas como personas, porque de pronto nos vamos a dar cuenta, que son realmente personajes admirables, de los que podríamos aprender mucho, si no los tuviéramos tan como convencidos, de que están accesibles, a veces no vemos justamente estos perfiles tan brillantes, que están al lado nuestro, yo de hecho, y mi abuelita, bueno lamentablemente ya no me acompaña todavía en presencia, pero sí mucho en pensamiento, cada vez que leo sobre ellos, y de hecho a partir de un año acá, me seguido enterando de cosas, de sus secciones, que nunca supe mientras ella estaba, o sea, mientras aún la veía, ¿no? O sea, yo la admiraba mucho, fue la fundadora del colegio en su pueblo, que es Portobelo, en la zona esta del Oro, muy cerca de Saruma, sin embargo, luego me enteró, que había sido de joven, la capitana del equipo de básquet, que fue a la selección provincial nacional, en esos años, contra toda la resistencia de esa época, ¿no? De una, como que hace una señorita yendo por allí en Shores a jugar por allí en otras ciudades, o sea, encima en esa época en que de Portobelo a Quito eran como dos días, incluyendo transporte en mula y barco, cosas así de, que de pronto me entero de ella y digo, bueno, o sea, me entero también que fue parte del comité de cantonización del lugar, bueno, o sea, estuvo en todo en la fundación, fue rectora de colegios, de pronto alguien dices, guau, o sea, toda una líder nata y... Hace tantos años detrás. Tantos años, bueno, como que uno tiene que hacer también más, porque había tenido el complejo, pero ella lo tuvo más, y aún así hizo tantas cosas. Y de allí dentro de nuestra red, cada una de las miembros, como te digo, estamos más de 400 investigadoras dentro de REMSI, y no dentro de REMSI, sino con las redes que colaboramos. Se han ido creando tanto en América Latina, redes Chile, en Colombia, con las cuales vamos manteniendo contactos, esto de que nos inspiramos unos atrás, e igual las redes locales, iniciativas de las que vamos conociendo, ahora que conversábamos con Gabriela, que está con esta iniciativa súper bonita, de visibilizar los perfiles de niñas, ¿no? Las niñas que fueron y dijimos sí a la ciencia, y las niñas de ahora, que dicen sí a la ciencia, y serán nuestras futuras investigadoras. Se creó recientemente también la red de mujeres en matemáticas del Ecuador. Entonces, es esto que ves que hay esta sinergia, cada vez que crean una de estas redes, cada vez que una de ellas nos vendemos, creado esta red, y queremos que nos ayuden a hacer la difusión, cada una de esas es una inspiración, cada una de ellas. También las siguientes generaciones, hace un momento de antes de la reunión, estábamos en otro evento con Emilio Yoa, con Yaris también, que son unas niñas que también están dedicadas a la codificación, robótica e investigación, como Anne-Sophie, y dices que bueno, que ya no es esto de subestimar a los niños, subestimar a los jóvenes, sino el de tienen opiniones valiosas y tienen ideas muy buenas, y que eso también hay que fomentarlo y que nos inspiramos, esto de tener estas niñas apoderadas, que hacen valer lo que saben, que se hacen escuchar, y también que están en entornos más saludables, que las escuchan, que es también la otra parte, las dos cosas inspiradoras en esto, quienes están generando ambientes para las niñas y las niñas en sí. Tenemos la red, ya está ya para cerrar, solo contarles que también teníamos los otros aspectos de inspiración, para mí son los mujeres que están dentro de la OST, que habías mencionado, la organización, la OWSD, es la Organización para Mujeres en Ciencias, para el Mundo en Desarrollo, que es el brazo de UNESCO para la equidad de mujeres en ciencia, en lo que llamamos el sur global, y la inspiración de irlas conociendo más, y estoy recientemente como parte del Comité Ejecutivo, ya llevo algunos años como miembro, pero ahora por esta vinculación, me he empapado mucho más directamente del trabajo que se hace, y es el ver también el cómo nos podemos ir apoyando, más allá de nuestras fronteras regionales, el ver que aquí es complejo, pero que hay otros países que tienen problemas aún mayores, porque hablamos ya desde situaciones, en ocasiones como no tener energía leca o agua, o conflictos bélicos que a veces se tienen en curso, que hacen que de alguna manera los problemas que tenemos aquí para hacer ciencia, o para romper las barreras de género, no parezcan tan graves, y que podemos echarles una mano, a veces simplemente escuchar y visibilizar esos problemas que se dan, y así mismo otras que están haciendo investigaciones también muy motivantes, en medio de la escasez de recursos, como programas de arte de especies, y otros trabajos que están haciendo, por ejemplo, en visibilizar a las mujeres pescadoras, en algunos países de India, del sudeste asiático, que dices, aquí podríamos aplicar eso, este país tiene menos recursos, y sin embargo es un área de investigación, que la están desarrollando súper bien, y que aquí deberíamos tenerla ya implementada, porque también es una problemática, y no la hemos avanzado, aunque tenemos un poco más de recursos, entonces iría por allí inspiración. Genial, pues como mucha inspiración sin duda, y evidentemente les invitamos a todos quienes nos están acompañando, a todas y todos los que nos están acompañando el día de hoy, a eso, a sumarse a estas iniciativas, a unirse, a conversar, a compartir quizás otras tantas iniciativas, en las que están participando, que bueno, muchas veces no se conocen, ¿no? Y eso, no sé, bueno Patricia, igual muchas gracias por aceptar esta invitación, y no sé si tengas un mensaje final, para todos quienes nos están escuchando, pues para ir cerrando este evento del día de hoy. Sí, gracias, creo que el, bueno, el último mensaje en realidad es el, dejarles el, que de hecho lo pusimos en la campaña con Ana Gabriela, el, que necesitamos por el un lado ciencias para el desarrollo, y necesitamos de mujeres para las ciencias, son ambas cosas, las ciencias necesitan mujeres, el desarrollo necesita de ciencias, entonces, apoyarnos con esas manos, ese es el mensaje final, para quienes nos acompañan, todas esas manos, nosotros que se sumen, para esas ciencias y desarrollo que queremos y necesitamos. Me encanta, ciencias para el desarrollo, yo, así me, me encanta, entonces, sí, muchas gracias Patricia, seguimos la conversación en redes, síguenle también en las redes, conversen, ya le verán seguramente citada en Twitter, y podrán seguirle también, y sigamos la conversación, seguramente pudiéramos seguir conversando mucho más, pero el tiempo es corto, y evidentemente todos tienen también otras actividades, pero muchas, muchas gracias por compartir, porque seguramente también estamos inspirando a muchas mujeres y niñas, y sobre todo también abriendo la puerta a futuras vocaciones también, ¿no? Y inspirando a partir de este proceso, muchas gracias Patricia, gracias a todas, a todas quienes nos han acompañado al día de hoy, gracias a todos y a todas también quienes nos han seguido desde sus pantallas, y desde sus hogares, o desde el lugar donde se encuentren, este es un espacio pues Open Lab, siempre pensando también en la democratización del conocimiento, de la tecnología, y haciendo posible estos espacios para compartir, y sobre todo también para participar de forma equitativa. Feliz día a todas las mujeres y niñas, que están participando en ciencia, que están abriéndose un camino, gracias a todas quienes nos han acompañado el día de hoy, gracias a Anne-Sophie, a Ana Gabriela, a Iris, a Sofía, a Patricia, gracias por este espacio, gracias a todos, y esperamos poder seguir compartiendo desde Open Lab muchos más espacios para poder compartir información y conocimiento. Ha sido un placer y espero que recuerden que si no lo vieron completo el programa, pueden seguirlo viendo a través de las redes, nuestro programa queda grabado y pueden ver pues esto, este espacio de conversatorio a través de YouTube de Open Lab. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!